¡Bienvenidos a los bizcochos! ¡Bienvenidos! Y Bourboneros también. O sea, Bourbon me da ganas de la música. Esa guitarra tiene cuerda. A ver, pásame eso. Debe estar más desafinada. A ver... Horriblemente desafinada. Wild Turkey, 13 años. Creo que es la primera vez que tenemos un Bourbon bien anillejado aquí en los bizcochos. Y bueno, en años de Kentucky, el anillejamiento es mucho más rápido, las barricas siempre nuevas. Sí, porque hay mucha edad. Entonces tiene mucha edad. Travel Exclusive. Ok. Travel Exclusive. La edición se llama Father and Son. Travel Edition. Es una edición limitada. Solamente en los Travel Edition, los Duty Freeze. La compré en Europa. Salió en Europa. Solamente en el Duty Freeze de Europa durante la pandemia. Y por eso llegó a todo el mundo, básicamente. Pero una edición limitada de 13 años. Lo especial de esta edición es que es un trabajo de Father and Son. De los Russells. Jimmy Russell y Eddie Russell. Jimmy Russell, el legendario maestro destilador, como de la... Tiene como ya más que 60 años en Wild Turkey. Y su hijo Eddie, que ya tiene más que 30 años. Y ya la tercera generación también trabaja en Wild Turkey. Y es un trabajo de destilador juntos los dos. Me imagino que hay firmas en algún lugar en la botella. Y Jimmy Russell... Ahí están las dos. Jimmy Russell, si no conocen el nombre, la verdad como que el concepto del Master Distiller como un personaje, una representación de la destilería, salió como en la industria de bourbon. Salió como en los años, cuando el bourbon perdió su brillo y el vodka y tequila estaban como el número uno en las ventas en Estados Unidos. Había como una generación de maestros destiladores. Jimmy Russell. Una decisión. Elmer T. Lee, Jim Rutledge, Booker Noe, no, Booker Noe y Parker Beam. Ellos como salieron y empezaron como a hacer tours, dar su cara, contar sus cuentos y ellos empezaron como a educar a la gente de la historia, del heritage, de qué es el bourbon. Elmer T. Lee y sus marcas. Y él creo que de la primera vanguardia, Jimmy Russell es que quedó en este momento. Elmer T. Lee de Buffalo Trace que él creó el Blanton, por ejemplo, en 84. Él ya no está con nosotros, pero ya hay una marca de bourbon de Elmer T. Lee. Sí. Y bueno, Jimmy Russell, father and son, 13 años. Todos los wild turkeys comparten el mismo mash bill. 75, corn de maíz, 12, malta y 13 rye. La diferencia es solamente como que hay tantas bodegas y la mezcla de los bariles de las diferentes bodegas que pasaron diferentes anejamientos y diferentes esquinas y... O sea, que más por ubicación, comportamiento de la barrica que van escogiendo las distintas expresiones que sacan. Exactamente. Y bueno, father and son, 13 años. ¿Existe el Russell? Russell Reserve hace 13 años. Hace poco probé el de 6 años. Ok. No me gustó. ¿No? No me gustó. Lo tomé con una persona que le gustó. A mí, no es que esté malo. En mi gusto, algo tenía que... Yo he probado el Russell Rye. Pero el de 6 años, que es la etiqueta blanca, no me gustó. Ojalá me acordara bien qué... Creo que también hay como... Hay Russell Reserve de 13 años. Hay también el más Distillers Choice de 13 años de Wild Turkey. Y hay algunos más anejados, pero no mucho. No hay muchas ediciones así. Siempre son limitadas. Y bueno, este es una Travel Edition. Botella de un litro. 43% de alcohol. Veamos. 86% de alcohol. Entremos. La nariz. El olfato es muy elegante. In a bourbon way. Bubble gum. Licorice. ¿Qué es licorice? ¿Cómo se dice licorice en español? Siempre digo que anís, pero me dicen que no es anís. No es anís. Es el olfato. Tiene algo anisado. Es muy noble a nariz. La vainilla. Sí, sí. Es una vainillita y es noble. No hay ataque alcohólico. Un poquito del betún de Elon. Sí, pero está... Leve. Está muy leve. ¿Qué diferente el mundo de bourbon con el mundo de scotch? Esto es un vainillón serio. Sí, sí, sí. Ahora sí, como el betún. Las notas. Es extraño, pero se siente como lácteo. Sí, sí, sí. Porque está... Sí, te entiendo. También se siente como el tuesto de la barica. Es muy noble, la verdad. Sí. Me pide probarlo. Salud. Wild turkey. Me encanta tanto el bourbon. Es increíble como el final tiró a serrín, madera, un taller de banistería. Al final. La barica, el tuesto de la barica está bien presente aquí en esta edición. Uf, sí. Al nariz no lo sentía, pero... Está... Se siente el humo, no de ahumado, sino de la fricción de una segueta contra la tabla. Está muy wood forward, esta edición. Pero no es tan seco como puede ser. Ya me acordé qué es lo que no me había gustado del... ¿Porque sale aquí? No sale aquí. No sale aquí. Pero como estabas hablando de madera, me acordé de que la madera en el Russell 6 se sentía muy como una madera mohosa. Como que agarras un árbol que tiene verde. Entonces tenía... Eso se sentía húmedo. Era un bourbon que te recordaba mucho la humedad. Vainilla. Este no. Esto está buenísimo. Leather. Men, todo lo que huele ahora es... Leather. Tobaco. Sí, cuerito. Pero el cuerito lo acaban de cortar también. Esto está buenísimo. Este es mi wild turkey favorito. Este y... Debería ser, ¿no? A mí me encanta el... Rare breed. Rare breed. Me encantó. Esto está... Genial. Tiene como... Un tipo de cerezas, pero... Hace un par de episodios tú estabas hablando de Hulls. De este... Te da la menta hasta el final. Sí, pero... El feeling. Pero de cherry. Este es de cherry. Sí. Específicamente. Ahí tengo estado... Consumiendo. Sí, es como notas de post-COVID. Que todo el mundo, en algún momento de los últimos dos años, tenía como un paquete de Hulls. Sí. En la mesita de Hulls. En la mesita de Hulls. Esto, hey... Me ha dado ganas de... De un momento como... Tú sabes, en los Estados Unidos, la cabaña. Uff. El bourbon. Ese que... No sé, para mí el bourbon es como más... Siento más en casa, con el bourbon y el ride. Como me da como este... Este feeling de... De casa. De... De relajo. De... No relajo. De... No. Relax. De relajado. Relajado. Relajo es... Sí. Relajo. Joder. Un litro. Después viene. Sí. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Sí, yo... Tú sabes, es una de las... Estas botellas que estás compensando edición limitada, 13 años... Sí. No las voy a abrir. Pero sí, las abré. Siempre. Siempre. Estoy terminando abriendo todas las botellas. Sí, yo realmente para... O sea, para no abrir una... Me tiene que dar una... Una promesa muy... Muy productiva. O... O sea, una botella que compré... O comprar dos. Una botella que compré cien y ahora valen mil. Ahí... Ahí ya... Sí. Pero para qué la voy a abrir para eso la vendo. O sea... Diez veces el precio y... Me convierto en más whisky. Sí. 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 Pero... Hay que... Para mí... Tengo algunas botellas que compré dos. Ok. Ahí está. Sí. Sí, sí. Pero... Si no... Mi curiosidad gana. Siempre. Siempre. Bueno, amigos. Díganos cuál ha sido su Wild Turkey favorito. Hasta el momento. No importa que no contestemos los comentarios. Es bueno que estén ahí sus opiniones. Yo contesto. Por lo menos con un corazoncito. Bueno. Llegamos. Hasta aquí llegamos. Estamos también con los grupos whiskocheros en Facebook. Invitados. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. No.